Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida Fantasía será para todos un hombre de guerra Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un cuerpo Lo que provoca tal situación y león Si la ves algún día pasar cuenta leje en la tierra Besarla de mi parte y mi día que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y te sigo en la unido del mar en su pecho callado Y te he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Y te he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa Canciones que viven en ti, acompañen el domingo